Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dormir corrido sin levantarse y orinar. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir con ustedes una información que tengo de ayuda que tiene que ver con que uno pudiera hacer para dormir corrido, descanso reparador sin tener que levantarse y orinar. Muchas, muchas personas me han comentado que no pueden dormir corrido. Una de las claves principales para uno poder adelgazar es dormir corrido. Cuando una persona no duerme corrido, o sea que tiene un sueño interrumpido ya sea por ruidos, por niños que lloran, por cosas de esas, pues el cuerpo se estresa. De hecho por la mañana si usted se mide, si usted se mide a la glucosa, usted va a encontrar la razón de por qué no puede adelgazar. No va a poder adelgazar si no duerme corrido porque si usted se midiera la glucosa con un medidor de glucosa, uno de estos aparatitos, de esos que mide la glucosa, va a encontrar la glucosa por las nubes más altos de lo común, por arriba de 100, 120, sabe Dios. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene un sueño interrumpido, un sueño que no fue placentero, que no se completó el ciclo de descanso, de reparación del cuerpo, pues el cuerpo se estresa, el sistema nervioso excitado se activa y eso mismo hace que la persona no pueda adelgazar. Yo he aprendido a detectar que la mejor forma de saber si una persona está mejorando la salud o la está empeorando es mirar la calidad de sueño. Si el sueño está mejorando, no importa qué condición usted tenga, va a mejorar. Si el sueño está empeorando, desgraciadamente usted solamente va a empeorar. Así porque la realidad es que el sueño es el momento de reparación del cuerpo. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, pero le enseño por aquí una imagen que me recordó este tema, que es esta ¿verdad? O sea, aquí está ella pensando ¡Ay! tengo que levantarme otra vez a orinar y es de noche, pero tiene que interrumpir su sueño ¿no? Cuando esto pasa demasiadas veces y la persona ya está pensando tengo que ir a orinar, tengo que ir a orinar, tengo que ir a orinar, pues ya interrumpió el sueño. Ya cuando regresa a veces hasta se le hace muy difícil volver a regalar el sueño. Así que vamos un momentito a la pizarra para explicarlo ¿ok? Fíjense. El sueño, el sueño es para mí, desde mi punto de vista, lo que he observado después de haber trabajado con más de 120 mil personas en el sistema NaturalSlim, donde nos visitan como 5 mil personas a la semana porque estamos en 7 países, pues trabajo mucho con gente obesa, sobrepeso, problemas de descontrol en la diabetes, llegan todo tipo de condiciones, desde hipertensión que es alta presión, triglicéridos, colesterol, depresión, de todo, porque cuando el metabolismo se ve afectado falla la energía y cuando falla la energía falla todo. Lo contrario también es cierto, cuando uno repara el metabolismo, repara la energía, cuando repara la energía, pues como papá dijo no hace porquería, todo se arregla y automáticamente el cuerpo se balancea, los hormonas funcionan bien y demás. El sueño es la parte reparadora, el ciclo de la vida es un ciclo así, donde uno se despierta por la mañana, va pasando el día y cuando llega aquí, a este punto, este es el punto de descanso y de reconstrucción, ¿ok?, o sea todas las células que están dañadas, todo lo que está roto, inclusive se ha descubierto que el sueño, el punto de dormir es el punto de desintoxicación, el momento principal en que el cuerpo desintoxica es cuando duerme. Por eso cuando una persona tiene un ciclo de día interrumpido y no logra ese punto de paro, ¿verdad?, esto por aquí, por aquí esto comienza, comienza, por aquí sigue el cambio, o sea que está, cambia y por aquí el ciclo empieza a parar, o sea que el ciclo de la vida empieza así, comienza, cambia, para, comienza, cambia, para, comienza, cambia, para. Todas esas personas que tienen que trabajar de noche en un turno extraño, pues van a tener problemas, van a tener problemas porque van a empezar a engordar, tienen problemas de diabetes, está demostrado que las personas que no duermen bien, pues tienen más diabetes, más cáncer y más de todo, más depresión, más de todo. Así que el sueño es súper importante. Cuando yo tengo una persona que la quiero ayudar a adelgazar, pues en el libro El Poder del Metabolismo, le estoy explicando que el estrés engorda. ¿Qué pasa?, uno de los estrés más grandes que engorda es no dormir, pero cuando usted no duerme, usted se levanta el próximo día cansado, de mal humor y con mucho deseo de comer dulce, pan, harina y demás porque es una manifestación del cuerpo, de la falta de energía que tiene al no haber podido reconstruir su ciclo. Así que, o sea siempre que uno ha dormido mal, al otro día la mente no está igual, no memoriza igual, se le olvidan las cosas, comete errores porque el sueño es vital. Ahora, ¿Cómo una persona puede hacer para dormir corrido sin tener que levantarse a orinar? Yo le pregunto a veces a personas que los veo en los centros NaturalSlim, ¿Cómo está tu sueño?, me dicen, ¿Yo tengo un buen sueño?, y yo digo, sí, y te levantas a orinar, bueno si tienes un buen sueño, pues me levanto como unas cuantas veces, ¿Cuántas veces?, como 4 veces, o sea quiere decir que tú tratas de dormir y te tienes que levantar 4 veces, despertarte, ir al baño, hacer la necesidad que vas a hacer de orinar y regresar otra vez y después reganas el sueño, bueno casi siempre, o sea que lo que le quiero decir que esas personas no pueden adelgazar y no pueden adelgazar, no pueden controlar la diabetes, tienen la presión alta y siempre van a estar estresados, siempre van a tener dolor por aquí arriba, ¿no?, porque es donde está el sistema nervioso excitado, es aquí en esta área, ¿no?, el sistema que llaman los médicos simpáticos, ¿no? Pues el sueño es vital, entonces ¿Cómo uno puede hacer para uno dormir corrido sin tenerse que levantar tantas veces a orinar, para que entonces pueda descansar el cuerpo, pueda repararse lo que tenga que repararse, pueda desintoxicarse lo que tiene que desintoxicarse y al otro día usted pueda adelgazar, tener energía, su mente clara y demás. Pues lo primero que hay que saber es ¿Por qué es que se levanta a orinar?, la razón es esta, fíjense. Todos nosotros tenemos dos lados del sistema nervioso, un lado le llamamos sistema nervioso excitado, tiene que ver con acción, con pelear, con correr, con moverse. El otro lado contrario que todos lo tenemos se llama sistema nervioso pasivo, tiene que ver con dormir, digerir, descansar y la defensa interna del cuerpo del sistema inmune, ¿ok?, así que el lado este que está acá es como si fuera el acelerador, sistema nervioso excitado, el lado este que está contrario, pasivo, es como si fuera el freno del cuerpo, ¿no? Todas las enfermedades ocurren solamente cuando está demasiado excitado o demasiado pasivo. Yo por ejemplo que trabajo con el metabolismo hace ya casi 20 años, pues veo que la gente nos llega a un cuerpo demasiado excitado y nosotros lo que hacemos en los Natural Link es que los ayudamos, los vamos educando hasta que la persona logra balancearlo, ahí se le acaban a la persona todos los síntomas, los achaques, la alta presión, todo eso, el insomnio, todo desaparece. Otras personas no llegan demasiado pasivos, es un cuerpo que está cansado, que padece de asma, problemas respiratorios y cosas así y aquí lo que hacemos es que hacemos todo lo posible para enseñar a esa persona a comer de forma correcta que entonces puede traerlo más al balance, ¿no? Siempre que el cuerpo llega al balance, que es lo que llaman la homeostasis, que quiere decir el balance, ¿verdad?, en ese momento todo en el cuerpo empieza a funcionar bien. Entonces, cuando usted está orinando, que se levanta a orinar es porque está activado el pasivo, porque para ir a orinar necesita activar el pasivo, pero ¿Qué pasa?, la razón que descubrimos es que si usted está teniendo que orinar muchas veces es solamente porque su cuerpo está demasiado excitado. Cuando el cuerpo está demasiado excitado, el cuerpo siempre hace lo contrario para tratar de balancear, entonces se va hacia el otro lado, ¿ok?, así que la forma si usted está teniendo que levantarse a orinar es que usted tiene que empezar a usar magnesio, puede usar cualquier forma de magnesio. Nosotros usamos uno que se llama Magic Mag, que es un citrato de magnesio, pero usted puede usar cualquier forma de magnesio, cualquiera que no sea óxido de magnesio, porque ese sí que no se absorbe, el cloruro de magnesio, citrato de magnesio, ese tipo de magnesio que se absorbe. El magnesio lo que hace es que tranquiliza el cuerpo y evita que si está muy excitado, esté tan excitado pero entonces no obliga al cuerpo a irse hacia el lado contrario. Lo otro que debe utilizar es potasio, el potasio es vital. El potasio tiene el mismo efecto cuando el cuerpo está demasiado excitado, pues lo pone más pasivo y evita que se vaya demasiado pasivo más de la cuenta. Así que básicamente es solución, tiene que tranquilizar el cuerpo. Si usted está levantándose a orinar demasiado, tiene usted que tranquilizar el cuerpo, tiene que darle magnesio, tiene que darle potasio. Véase el episodio número 1043 de MetabolismoTV, que sea trucos para tranquilizar el sistema nervioso excitado. Si ve ese episodio 1043, usted se va a dar cuenta de todo lo que usted puede hacer, incluyendo respirar profundo para que entonces usted no tenga que estarse levantando a orinar. Si no se tiene que levantar a orinar tantas veces, puede dormir corrido. Si duerme corrido, desintoxica, reconstruye el cuerpo, descansa y puede adelgazar y todo se va a poner bien. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.